Hola a todo el mundo y bienvenidos a OcioBits, un nuevo vídeo y un nuevo vídeo que vamos a hacer en plan emisión pirata y es que Xbox España nos ha invitado hoy 23 de marzo a asistir a la gran batalla pirata. Hemos venido con un montón de gente conocida, nos han invitado para pasar una mañana combatiendo contra esos youtubers tan buenos y tan importantes que también saben jugar a Sea of Thieves. Y es que precisamente de eso va este evento, de jugar y disfrutar de este juego tan particular y que está causando tanta sensación. Y aquí estamos al lado de una edición un poco extraña de Xbox One X y con Peter Pan, que parece que está por ahí de fondo, por favor. Peter Pan. Buenas, ¿qué tal? He tenido la suerte de poder venir a este evento con gente de la comunidad, si recordáis he pasado un tuit buscando grumetes para esta tripulación para intentar rellenar el barco y plantarle cara a esta gente. Y he tenido la suerte de contar con gente como Invisible, que está manejando la cámara ahora mismo, o como Werfi, que está aquí muy bien caracterizado. A lo largo de la mañana haremos una serie de eventos, una especie de retos, de acuerdo, que van a consistir en rescatar cofres, intentar acabar con barcos enemigos y cosas similares. Os lo vamos a transmitir todo, grabaremos este vídeo, lo editaremos y lo subiremos para compartirlo con todas aquellas personas que no habéis podido estar aquí. Universidad Argentina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!